Hola a todos los aficionados y hinchas del Atlético y bienvenidos al IROD, el podcast del Atlético Campeón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias Rojiblancas en el que vamos a analizar lo que ha sido la victoria del Atlético en el partido de vuelta de semifinal de Copa del Rey, en el que este año y de manera histórica vamos a jugar dos finales de la Copa, que no será hasta dentro de varias semanas. Y hoy vamos a analizar lo que fue el partido, las sensaciones que nos dejó y lo que pueda deparar el equipo de cara a estas dos finales. Bueno, de momento hoy nos acompañan Siki, Javi, John y José. Hola Siki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues como todo el mundo, flipando todavía, pero bueno. También tenemos por aquí a Javi. Hola Javi, ¿qué tal? Opa, aquí andamos. Bien, bien, de celebración. Muy bien. También nos acompañan John. Hola John, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Todo muy bien. En una nube sigo todavía, con este equipo, volando. Y que siga la nube. Y como siempre digo por último, y no menos importante, José. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. El Atlético va a jugar una final de Copa. Otra más. Da igual cuando escuche esto. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar a tratar un poco lo que fue el tema del partido. Bueno, pues si no teníamos suficiente con una final, el jueves pasado logramos la clasificación a una segunda final de Copa, las cuales, pues como he dicho, jugaremos en el próximo mes de abril. El Atlético, pues consiguió su objetivo, que se había marcado. Y esto, gracias a un doble trabajo en una eliminatoria ante Levante, que se tuvo que decidir en la prórroga, incluso cuando todo parecía indicar que el pase a la final se decidiría en la tanda de penaltis. Primero, habrá que pelear, disputar, ir a por todas con la final pendiente ante la Real Sociedad de la pasada temporada y posteriormente, pues en dos semanas, disputar la segunda y, lógicamente, también pelearla ante el FC Barcelona. En fin, es que, por cierto, pues yo creo que ya toca que la gane el Atlético. Ya son muchas finales de Copa pérdidas contra el FC Barcelona y yo creo que ya nos toca, me parece a mí. Pero de momento, lógicamente, siguiendo un poco el orden cronológico de la temporada, hay que pensar en el próximo partido y este mes de marzo, pues hay que buscar sumar los puntos suficientes para afrontar la recta final del campeonato de la mejor manera posible en cuanto a la clasificación. Lo que es evidente es que el Atlético tiene una oportunidad histórica, la posibilidad de ganar dos Copas del Rey el mismo año. Luego, cada uno, pues tendremos nuestras preferencias o cada uno creerá que es más factible ganar una que las dos o ganar la primera que la segunda, eso ya depende de cada uno. Claro, tampoco hay que olvidar que además los bilbaínos pues tienen asegurada la defensa del título de la Supercopa de España sumado a un importante ingreso económico. Sobre lo que ha sido esta eliminatoria, la manera en la que el Athletic ha salido adelante, tanto en la ida en Bilbao como en la vuelta en Valencia, pues volvía a ser una prueba de cómo este equipo es capaz de emplearse a fondo y de demostrar una capacidad de fortaleza, tanto física como mental, totalmente heroica. Partiendo además de la base de que en todos los partidos el equipo pues empezó a ir por detrás en el marcador. Tras el partido pues le preguntaron a Marcelino si le gustaba esta situación de ir por detrás en el marcador y claro, él dijo que no, todo lo contrario. Yo creo que son situaciones o rachas en el fútbol que es muy complicado encontrar una lógica cuando en ningún partido ha dado la sensación de que el rival haya sido mejor o superior al Athletic. Lo que ha quedado claro y lo que hemos comentado a lo largo de esta competición es que el equipo no tira los brazos, no se rinde y saca fuerzas casi sobrenaturales para superar las eliminatorias. Con lo cual, y dentro de lo que luego en una final lo que cuenta es ganar, a mí no me cabe ninguna duda de que el equipo en las dos va a ser a competir y va a pelearlas. Como digo, el Athletic pues venía de solo obtener dos empates ante Levante tanto en la ida de esta semifinal como en el último partido de liga. Dos resultados que, bueno, que no hicieron mucha justicia a lo reflejado en el césped. Por eso era importantísimo ganar en este partido y nunca te puedes permitir el lujo de no hacerlo en casa en una semifinal de Copa en la ida. Pero claro, ya que se dio esa circunstancia, precisamente fue en este partido de vuelta donde no se podía fallar y el equipo no falló y logró el objetivo. Hasta llegar al resultado definitivo, hasta el momento del éxtasis, con el gol del Berenguer, al filo del final de la proda, el Athletic pues hizo bastantes méritos que Levante para haberse llevado la victoria mucho antes, sobre todo incluso a partir del escaso y de la moral que supuso, después de encajar el 1-0, el haber empatado el partido gracias al gol del penalti transformado por Alon García. Sobre el equipo que sacó Marcelino, básicamente pues fue el ya clásico habitual, con la excepción de Íñigo Martínez por sanción. Creo que nadie, ni siquiera Marciano, será capaz nunca de entender cómo, de lo que todos vimos en las imágenes de televisión, o en internet o en el Twitter, entre el Defensa del Athletic y Sergio León, acabase en expulsión para el primero y sanción de cuatro partidos, cuando se ve claramente que el segundo le mete el dedo en la boca y le está provocando. Y a ver, a lo mejor Íñigo Martínez comete el error de entrar en su juego, pero nunca, vamos, nunca, jamás esa acción debería ser penalizada con cuatro partidos de suspensión. Y yo voy a ser muy objetivo, diría lo mismo si fuera al revés, si fuera a Sergio León aquí le sancionarán, si fuera la misma acción, solo que cambiando los papeles, también diría que me parecería desproporcional. Como digo, el equipo, pues, era el clásico a 4-4-2, con Unai Simón en la portería, con Yuri, Geray, Núñez y De Marcos en la defensa, con Muniain, Bersga, Unai López y Berenguer en el centro del campo, y con Iñaki Williams y Leal García en el ataque. Y después, algo que creo que nos llamó a todos la atención, los cambios no vinieron hasta la prórroga, los cuales fueron Morcillo, Daniel García, Villalibre, Valenciaga, Capa y Vencedor. Bueno, sobre el partido, el Iñaki fue básicamente el mismo con el partido de la ida. Desde el comienzo, los bilbaínos salieron decididos a por la eliminatoria. Respecto al Levante, pues, repitió básicamente lo mismo respecto a la ida y esperar una primera oportunidad para aproximarse al área de Unai Simón. Sin embargo, no se puede decir que este partido fuese un gran encuentro para los sistemas defensivos, porque yo creo que tanto el nuestro como el de ellos, la verdad es que fueron bastante desastrosos. De hecho, las primeras aproximaciones se produjeron en el área de los locales, con el primer tiro de Raúl García, que fue tras un servicio de Óscar de Marcos. Pero, y como ya es muy habitual, el primer golpe llegó precisamente del lado contrario. En una jugada entre Morales, Rochina y Roger, dejando muy retratada a la defensa del Athletic, lo que le permitió al Levante ponerse por delante del marcador. Sin embargo, y seguramente porque está ya muy habituado, no pareció que el Athletic acusase ir por atrás en el marcador. Aunque bueno, yo lo decía también en el grupo de WhatsApp, en el momento en que Levante nos marcó el gol. Yo en ese momento lo veía muy jodido, o sea, lo veía bastante negro. El caso es que el Athletic, pues siguió adelante con su propuesta, y el esperado empate, pues notaron llegar, tras un penalti transformado por Orgo García, con un lanzamiento lanzado con total solvencia. Pero claro, tampoco nos podemos olvidar que el resultado podía haber sido peor en el escanso, de no sé por qué el palo de la portería de Ney Simón repelió un balón de Geray, tras interceptar un centro de Miramont, que hubiera podido significar el 2-1, y un gol en propio portal y lo ahí no. Lo que hubiera hecho, hombre, nunca se sabe lo que hubiera pasado, pero hubiera complicado un poco más la clasificación del Athletic para la final de Copa. Con el 1-1 en el descanso, el segundo tiempo fue una muestra de superioridad por parte del Athletic en el aspecto físico, en el que Levante apenas dispuso de oportunidad para aproximarse al área de Unai Simón. Claro, por eso, y ante la dificultad que tendría Levante de salir hacia adelante en el tiempo parlamentario, decidió protegerse en su campo, lo que dificultaba bastante el ataque a los bilbaínos. En esto se notó bastante en Williams, esa dificultad, aunque es verdad que expuso una ocasión tras una dejada de Raúl García de tacón, incluso Berenguer, al filo de entrar en la prórroga, tuvo en sus botas la sentencia de la eliminatoria con un tiro cruzado que Guardameta del Levante e Aitor repelió con el pie. Seguramente, bueno, ahora lo analizaremos, la decisión de Marcelino de llegar al tiempo parlamentario con los mismos jugadores fue una decisión demasiado arriesgada. O quizás el asturiano confiaba en sus jugadores de cara al existir una más que probable prórroga. Pero es evidente que se llegó a un punto en que se hacía necesario que el equipo necesitaba meter gente fresca. El partido entraba ya en la prórroga, en la que no se puede decir que fuese vistosa en cuanto a juego, aunque todo pudo haber cambiado por un lanzamiento de falta de Vardy que Unaís Simon detuvo. De Levante, junto al gol y el casi gol en propia puerta de Geray, fue lo único destacarle que hizo en el partido. Y cuando todo parece indicar que al igual que la anterior eliminatoria ante el Real Betis, esta se decidiría por la tanda de penaltis, llegó la decisiva acción del 1-2 con un tiro de Berenguer desde fuera del área, dando en un defensor del Granota, que creo que fue en Bukcevic, diría que también golpeó el balón en el poste el portero de los locales y entrando en la red. Solo quedaban ocho minutos, pero era evidente que Levante lo tenía bastante complicado y era... Perdón. Y ya era cuestión de que aguantar el tiempo que quedaba de... Hola, Manolo. ¿Me escucháis, no? Sí. Y a ti y a Manolo. Y eso. Y era evidente que ya lo que había que hacer era pues aguantar el tiempo lo que quedaba ya de la proga, que no quedaba mucho, que quedaban pues... Yo creo que quedaban unos... Entre ocho y diez minutos. Y ya pues poca historia de lo que quedó ya de... El tiempo parlamentario a partir del gol de Berenguer. Se consiguió el objetivo que era la de conseguir la clasificación para la... para la final de Copa. Como digo, final que jugaremos contra el FC Barcelona. después de la... después de la... la jugadora que tenemos pendiente ante la... la Real Sociedad. Y bueno... A la relación de los jugadores pues decir que Unai Simón está en un momento bastante dulce de forma. Se mostró muy seguro por alto y atento a los balones en la defensa. Tuvo, como he dicho antes, una buena intervención en la falta que lanzó Bardi. Aunque es verdad que no pudo evitar el gol de Roger. De Marcos pues la verdad que tuvo de todo en el partido. arrancó bastante bien con un par de llegadas de peligro al área contraria. Aunque es verdad que estuvo bastante más incómodo en defensa ante de frutos y morales. Y se le vio más cómodo en la segunda mitad. Núñez pues fue titular por la baja posenación de Íñigo Martínez. Tuvo luces y tuvo sombras. Estuvo bien por alto aunque es verdad que sufrió mucho en los centros laterales como el que provocó el tanto de levante. Yuri no estuvo incómodo en el partido seguramente por los problemas físicos que arrastra en los últimos días. Apenas destacó un ataque en algunas ocasiones pero es verdad que tapó bien su banda. Berenguer pues fue a ver el partido gracias a su gol en la recta final de la prórroga. Hizo un gran esfuerzo en el partido aunque a lo mejor quizás pecó de falta de intensidad en algunas acciones defensivas. Unai López pues estuvo bastante irregular le costó asentarse en el partido. Fue un poco de menos a más pero bueno tampoco creo que fue de sus mejores encuentros. Berenguer tuvo una actuación bastante completa es verdad que le costó arrancar al principio aunque fue creciendo con el paso de los minutos estuvo muy activo en tareas ofensivas ganando muchos duelos aéreos aunque es verdad que le faltó más presencia en el área rival. Muniain pues se dejó el alma en el campo estuvo muy activo en la segunda parte y una vez más pues fue objeto de gran cantidad de faltas acabó bastante fundido con calabres el pobre hombre y falló una clara ocasión en el primer tiempo con un remate de cabeza con un centro de con un centro de De Marcos. Eduardo García pues estuvo bastante bien ofreció una vez más todo lo que tiene que aportar un futbolista en un partido de importancia como la que fuera este pasado jueves y además que forzó el penalti del empate que él mismo transformó. Williams solo le faltó el gol en la primera parte pues volvió loca mejor dicho a la defensa de Levante que sufrí bastante con los balones a su espalda pero a Williams le falta bastante el gol y ya en cuanto a los suplentes pues Daniel García aportó músculo al centro del campo Villalibre en el tiempo que estuvo lo hizo todo bastante bien aprovechó bastante su oportunidad que bueno le faltó también el gol vencedor dejó algún detalle importante y se pudo un poco esquitar de sus dos errores en los partidos previos ante este rival Capa para el poco tiempo que estuvo en el terreno del juego pisó el área rival en un par de ocasiones Valenciaga pues cerró su banda yo creo que sin problemas en el tramo final de la prórroga y Morcillo que entró poco antes el gol de Berenguer y la aportación que tuvo que realizar en el tiempo que estuvo pues fue un trabajo un poco más defensivo y bueno como digo clasificado para la final y bueno de momento pues a esperar a que llegue la fecha de hecha final otra vez más ante el FC Barcelona pero yo tengo la confianza de que esta va a ser la definitiva y yo se cité como lo veo y bueno ya no me enrollo más y ya soy el turno cada uno de vosotros empiezo por John John cuéntanos un poco que te pareció el partido o bueno la verdad yo creo que pasó el que se lo merecía tanto por el partido de ida como el de vuelta porque es cierto que la triti tampoco es que tirase mucho a puerta o tirase en general pero es que no salían de su campo el levante y si no llegaban alguna vez era sin peligro porque solo recuerdo la en la ida no recuerdo ninguna parada de Simón y en la vuelta solo en la de Vardy y el gol vaya pero vamos que es que el Real Atleti fue bastante superior en la primera parte de la vuelta sí fue un poco más igualada pero bueno estaban un poco a ver qué hacía cada uno y qué intención tenían pero vamos que también justo vencederse a Atleti y muy buen partido es cierto que sufrimos un poco pero por lo que yo he dicho porque no generábamos ocasiones pero no tirábamos entonces pues eso es lo que nos falló un poco pero bueno lo importante es que hemos llegado a otra final por segundo año consecutivo la tercera en un mismo año y pues la cien de historia y todo esto algo de culpa tendrá Garitano pero esto yo creo que es todo gracias a Marcelino o sea ha conseguido dar una mentalidad ganadora a este equipo que antes no no la tenía tanto es cierto que el año pasado pues en Granada y ese tipo de partidos como contra el Barça pues sí las acaban pero es que el resto de partidos nos costaba un mundo y en esta es que es totalmente distinto el equipo es que da gusto verlos o sea ves el partido y es que lo disfrutas pero bueno de Marcelino ya hemos dicho todo es que le debemos un montón de cosas y pues bueno ahora esperar un mes a las finales y a ver qué pasa que la última vez que jugamos dos finales en un mismo año no nos fue muy bien pero bueno este año es totalmente distinto no hay público espero que este mes que queda Marcelino en Liga ya que vía Liga Europa está muy complicado y ganando un partido te metes en la conferencia en Europa League espero que dé descanso mucho descanso son partidos encima los rivales pues bueno el Atlético de Madrid el resto tampoco son rivales del top 5 vamos que son equipos medios partidos para Sancé para Vía Libre para Zárraga para Morcillo compañía que se rueden y que los otros descansen porque es que tienen que como lo has dicho tú bueno no lo ha dicho Javi antes de grabar es que en el 80 estaban muertos algunos y eso es por la acumulación de partidos pero vamos que los cambios que hizo Marcelino a mí me parece que lo hizo de lujo o sea el Levante hizo cambios y seguíamos dominando o sea era terrible porque lo lógico es que cuando te haces cambios es para empezar a dominar todo el partido o al menos sentirte más cómodo y nada es que el Atleti era muy superior físicamente al Levante y luego pues los cambios los hizo de lujo porque cuando metimos el segundo gol nuestros jugadores a la contra estaban frescos o si hicimos como dos o tres contras una vez marcamos el gol porque vencedor capa Morcillo Villa Libre estaban claro llevaban 10 minutos en el campo pues tenían fuerzas suficientes y pues muy bien ahora pues a esperar el mes si me tengo que dar con una final eso elegir lo emocional o lo deportivo y lo económico entonces es muy difícil yo quiero ganar las dos si queremos o sea lo importante para ganar las dos obviamente hay que ganar la primera sí o sí porque llegas a la a priori la segunda es más complicada es el Barça quieras o no pues tienen a Messi tienen a Dembélé tienen a Griezmann que siempre nos mete gol entonces pues a priori es más complicada esa entonces si quieres ganar las dos la primera obviamente tienes que ganar la primera ya que esta es la segunda entonces pues bueno tengo confianza en el equipo queda un mes que descansen Raúl García Muñarín Williams que llevan una carga de partidos excesiva y pues a esperar confianza plena en todos Marcelino es mi padre y pues poco más eso está muy bien bueno Siki cuéntanos un poco sobre el partido pues yo a ver yo estuve bastante tranquilo durante casi todo el partido tenía yo tenía la sensación de que por muy mal que se pusiese bueno a ver si te meten tres pues nada pero yo estaba bastante tranquilo de que pase lo pasase lo que pasase yo creo que el atleti iba a responder o sea aparte de eso el primer tiempo para mí el atleti salió muy bien o sea yo controlando el partido acercándose con peligro haciendo ocasiones y si quieres que luego no disparara puerta y tal pues no no lo hacíamos por lo menos al principio pero pero salió bien lo que pasa es que luego temía lo de siempre que es que ellos cuando se acercaban no tiraban a puerta pero a mí se me ponía ya en la garganta esa cosa de decir joder te decía como un nudo que te acercan y se metían casi casi hasta dentro y en una de ellas pues te meten el gol un tiro, un gol lo de siempre pues ya sabemos cómo va esto fue una jugada muy parecida al partido de la ida porque creo que se le vuelve a quedar el balón no sé si es un rebote o así dispara se le vuelve a quedar el balón a Roger y mete y vuelve a meter el gol en la segunda es que es como cómico porque dos goles dos goles parecidos bueno pues eso lo de siempre perdiendo y todo eso ya es que lo tenía como asumido así que luego pero también tenía asumido que luego íbamos a ir a por que íbamos a seguir igual y es que el Atleti siguió intentándolo siguió empujando al Levante que como dice John estuvo siendo empujado todo el rato por el Atleti porque es que no no había otra no se veía otra cosa y entonces llega el penalti bueno penalti-gol que no sé se supone que es porque pita el penalti antes del gol se supone que es penalti no sé como va yo creo que es porque pitó antes el penalti pero bueno lo tira Raúl García lo mete y bueno todos tranquilos más o menos y uno-uno y el resultado un poco más justo así que nada pues se sigue luego también es cierto que Geray casi se mete gol y aquello vamos para mí no yo creo que es el típico balón que si lo deja pasar igual está Simón detrás pero claro la mentalidad del defensa es si esto no lo despejo ¿quién viene detrás? entonces intentó despejar le pegó al palo ahí tuvimos algo de suerte pero bueno la cosa siguió más o menos hasta el empate el uno-uno en lo que es la primera parte luego ya en la segunda pues hubo más faltas fue más parada estuvo bien pero ya fue como más trabado todo es cierto que tuvimos nuestras ocasiones y no las metimos porque eso también tenemos ese fallo atrás nos generan poco y nos meten generan poco y meten y adelante tenemos ocasiones y no las metemos ese es el tema entonces pues bueno una cosa que me pareció que el Levante agotó todos los cambios yo creo que con la intención de no ir a la prórroga creo yo estoy pensando por lo que hacía el Levante vamos y Marcelino pues no hizo ninguno que me sorprendió luego ya José igual nos explicará pero yo creo que fue porque porque quería tener a gente más fresca si iba a la prórroga no lo sé vamos pero es lo que se vio luego luego en la prórroga con los cambios el atleti físicamente más o menos y yo entero porque yo lo veo muy cansado al Levante hasta que llega el gol de Berender y se acaba se acaba la eliminatoria con el gol de Berender de Berenguer entonces resumen para mí fuimos superiores en los dos partidos en las dos eliminatorias como ha pasado en casi todos los partidos que ha estado Marcelino lo que pasa es que lo que digo antes los fallos en las dos áreas pues nos penalizan mucho y aún así sacamos adelante la eliminatoria lo sacamos adelante con esto con las trabas que nos ponen desde la federación de árbitros es que este equipo sale adelante con cualquier cosa que le eches es que ese es el tema y luego también de Marcelino puedes decir que hay que recordar que vino como apagafuegos que lleva solo dos meses aquí y le ha dado la vuelta al juego del equipo a la mentalidad y a todo o sea para mí y que no harán en una temporada entera claro claro que no harán en una temporada entera porque que luego parece que lleva una vida entera aquí claro claro es que es eso parece que lleva una vida entera que luego también no es por dar palos a Garitano que igual siempre parece que le estoy dando al mismo pero si me das a elegir entre Marcelino Garitano Bericho Ziganda es que les da mil vueltas a los tres por mentalidad por táctica y por todo o sea lo que ha hecho Marcelino dos meses por lo que decís imagina lo que puede hacer en un año o sea con pretemporada y con todo y bueno el tema de las finales lo que yo siempre digo cuál cuál ganar pues lo que dice John por noción pues hombre emocional siempre quieres ganar a la Real pero la otra te lleva a la UEFA y siempre es al Barça también es que bueno para ganar las dos yo siempre dije o sea bueno no es que para ganar las dos es que si queremos ganar algo este año tenemos que ir a por la primera sí o sí ganar la primera porque ya tienes ya tienes una y ya tienes la Supercopa que son dos y luego ya vas al Barcelona con otra mentalidad y el Barcelona te ve venir de otra forma que si has ganado que si has perdido si pierdes a la Real yo mucho me temo que vamos a perder las vamos a perder las dos yo creo tengo muy claro que o se ganan las dos o se pierden las dos yo creo que no vamos a ganar solo una pero bueno es lo que yo creo y así que yo creo que más o menos pues nada eso es lo que tengo que decir del partido vale vale estupendo Siki José bueno una cosa el tal Manolo es mi tío no me parece bien no es que es que acababa de llegar el hombre claro pues le tenía que saludarle es una solamente para que lo para que lo supieras bueno José cuéntanos cuéntanos el partido ¿no? ¿eh? Miquel dime no es Manolo del bombo ¿no? tu tío ¿no? no tengo esa mala suerte de tener ese tío no 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 por favor no pero ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿no ves que no ha entrado tocando? claro y además creo que creo que se lo robaron me parece o que lo perdió el bombo si salió en televisión hace un par de años pero lo recupero creo si le pidieron 10.000 euros en billetes pequeños sin marcar voy a hablar de entrenadores voy a hablar de entrenadores y no voy a hablar primero de Marcelino voy a hablar primero del rival y yo explico por qué me habréis escuchado en varios podcast hablar sobre Paco López que era un entrenador bastante de mi agrado ¿no? por la forma que hace jugar al Levante ser un equipo digamos de medio de la tabla para abajo y encarar los partidos sin complejo alguno automáticamente llega a las semifinales de Copa y adopta el papel contrario es decir se olvida de lo que tiene y pretende jugar a lo que no sabe empieza creo que ha perdido una gran oportunidad Paco López y me refiero a nivel personal como entrenador porque pasara o no pasara la eliminatoria la forma en que ha jugado el Levante creo que nos ha defraudado a todos y creo que la inoperancia del Atleti en ataque tanto en la ida como en la vuelta es lo que ha hecho que esto se alargara incluso más de la cuenta si el Atleti hubiera estado un poquito más fino en casa y se lleva el vamos a marcar 3-4 goles sin ningún problema es decir el Levante marcó uno es que hizo poco más en San Mames y el Atleti hizo méritos para meter 3-4 goles de forma vamos yo diría que fácil entre comillas pero el balón no entró y el partido de vuelta hemos visto la suma de los dos partidos han sido 3 disparos entre los 3 palos del Levante o sea pretende pasar a una final de copa con 3 tiros entre los 3 palos por eso digo que la inoperancia del Atleti hizo más que lo que puso el Levante me sale que tafe continuamente puso el Levante en el campo tuvo mucha fortuna en los dos partidos en los dos goles pero bueno parecían repetidos quedarse ahí el balón en un atascado una cosa muy extraña y digo que Paco López perdió la oportunidad de subir un escalón porque está en un grupo de entrenadores de media tabla y si hubiese jugado de la forma habitual esta eliminatoria hubiéramos visto un Levante mucho más agresivo en ataque un equipo más ofensivo y con la búsqueda del gol mucho más clara porque tiene jugadores para ello creo yo incluso aunque le faltaran determinados centrocampistas se ha quedado se va a quedar ahí y yo como si yo fuese presidente de un club o un directivo encargado de fichar a un entrenador ya no lo tendría en cuenta porque esto que acaba de hacer es una oportunidad única para el Levante no veo yo al Levante jugando semifinales de copa así tan seguido es la primera vez en 100 años y creo que tenía que haber puesto algo más empezó a hablar de presupuestos de la diferencia de la disparidad de presupuestos entre el Levante y el Atleti cuando el Levante ahora mismo está delante nuestro en la liga creo que por un punto no estoy seguro no pondría la mano en el fuego de que lo que se hizo en el vestuario en el túnel de vestuario con respecto a Íñigo Martínez no fuese algo premeditado no sale eso no sé José lo peor es que fue en el campo en el túnel de los vestuarios no pasó nada fue las imágenes del campo que le das un mandatazo en el vestuario no pasó nada ahí discutirían quizás pero a eso me refiero que se calienta la cosa para llegar ahí y no entiendo muy bien no entiendo muy bien a qué viene esto luego puso una excusa tremenda es que es curioso lo del Granada y lo del Levante el paralelismo que tiene la eliminatoria siendo el Granada un equipo que nos puso bastante más problemas que el Levante los dos achacan a la falta de público al partido perdón al partido de vuelta la falta de público solo en este caso pero el Granada hablaba como si la eliminatoria solo se hubiese jugado en Granada se le olvida que nos anula un gol legal un golazo que se podían haber venido a Granada con 2, 3, 4 goles en contra etcétera hablan y este hombre se pone a decir el Paco López que el partido de vuelta con público la eliminatoria habría sido muy diferente tócate los cojones es que jugar tú en San Mamé una semifinal con público es lo mismo que jugarlo con el campo vacío este tío en qué mundo vive se pone alude al campo vacío solo en su caso un San Mamé lleno en semifinales de copas que le pregunte a otro lo que le ha pasado en cuanto y aquí lo dejo ya con Paco López pero Marcelino le voy a explicar a Ziki lo que creo que ocurría en la prórroga hasta que mete los cambios durante otro partido y casi todas las prórrogas muy pocos cambios y pocos movimientos el Atlético estaba muy bien estaba muy bien colocado en el campo no le costaba demasiado recuperar el balón porque el Levante estaba cada vez más atrás y cada vez que recuperaban el balón valga la redundancia tenían que recorrer 70 metros algo que recordaremos nos pasaba con Garitano entonces los delanteros o centrocampistas del Levante perdían el balón con cierta facilidad solamente por el físico es decir ya no podían tenían que mirar para atrás para jugar la bola y en el momento que se encontraba un 2 contra 1 o un 3 contra 1 a nivel defensivo del Atlético pues el balón se perdía ¿qué es lo que ocurre ahí? lo que funciona no se toca y el Atlético estaba rondando la portería con mucha paciencia con algo que no habíamos visto hasta ahora que era mucha paciencia sin perder balones tontos con un juego cayendo a banda en vez de meter pases interiores que te pueden recuperar y hacerte la contra meter el balón siempre en banda donde el mal mayor puede ser que pierdas el balón en un saque de banda o en un saque de fondo y estuvimos a punto de marcar varias veces en esa guisa ¿no? de esa guisa de meter el balón en un 2 contra 1 en banda con Berenguer por un lado que lo hizo genial con Yuri por el otro en fin hasta que se producen los cambios y demás el Atlético estaba muy bien y yo rezaba para que no hiciera cambio por primera vez desde hace 2 o 3 años estaba diciendo no hay cambios porque yo veía el partido que se podía ganar y de hecho creo que os comenté no sé si fue en el grupo nuestro que dije como meta el Atlético el segundo puede marcar una goleada en la prórroga porque el Levante estaba planteando el partido a cazar una o a llegar a los penaltis de hecho cuando termina el partido y le preguntan a a Morales alude a esto a llegar a los penaltis o sea la esperanza del Levante fijaros que forma de pensamiento jugándose la eliminatoria en su casa llegar a penaltis eso de esta manera José es un equipo pequeño es un equipo que se ha rendido antes de empezar el combate y esa es una de las causas creo yo de que el Atlético haya pasado que el Levante ha salido totalmente acomplejado a jugar la eliminatoria jugó 20 minutos en San Mamé y 15 minutos en su campo el resto ha sido un monólogo y repito una inoperancia total en muchas fases del partido por parte del Atlético hace que no haya un 3-1 y un 1-4 por ejemplo con un poco de puntería pudo haber pasado perfectamente yo creo lo que yo dije el otro día yo creo que se ha sentido inferior el Levante en estos partidos aparte antes de la inferioridad y se ha equivocado porque ha aludido al tema del presupuesto pero cuando le gana al Madrid no alude a la diferencia del presupuesto de los dos lo alude ahora antes de empezar y en fin preparando un poco y también además que el presupuesto del Atleti tampoco es que sea de millones y millones y que encima la filosofía del Atleti es mucho más limitada que la del Levante o sea no me sirve esa excusa yo no lo entiendo el entrenador del Levante intenta atraer para sí el favor ese del equipo pequeño de que el árbitro mire de otra manera al equipo porque es más pequeño que está en inferioridad coger ese ese papel que bueno le podía ir muy bien yo creo que la falta de acierto de la Atlética hace más que los méritos del Levante y los números me gustan os digo los números del año porque perdimos dos finales en el 2012 pero curiosamente cosas están pasando al revés porque es 2021 no acaba en 12 acaba en 21 me ha dado la vuelta a las cosas a ver si por ahí y luego aparte de que bueno es un trabajo coral ¿no? del equipo donde es difícil destacar bueno hay dos o tres jugadores que destacan mucho evidentemente el partido de Geray es un escándalo pero es tela o sea ya es como que no me he acostumbrado a jugar finales de copa y a ver a Geray en plan Kaiser ¿no? que es una cosa y luego para mí hay dos jugadores que me llamaron mucho la atención en el partido que fueron Berenguer porque es es un chaval que no tiene término medio es genial o sea hace una cosa de genio y de pronto el tío decide sentarse en la maca y tomarse una caipiriña y desaparece durante un cuarto de hora ¿qué vamos a hacer? mientras aparezca el resto del tiempo y la enchufe porque yo cuando veo la jugada del gol cuando tú ves encarar al tío dice va a tirar portería lo ves se ve venir ¿no? dice tío como coja como le dejen cinco metros más y se lo dejaron se los dejaron se lo dejaron porque es que se lo dejaron se fueron reculando para atrás dejaron y bueno y luego está William William podrá meter gol podrá fallar pases podrá pero William es la puta bota malaya esta para los rivales le está apretando todo el tiempo cuando enfocan a los defensas el tío está mosqueado porque Raúl García no le ha dado el balón pero ve a los dos defensas que están detrás con la lengua afuera los ve respirando con la boca abierta ese trabajo que hace es probablemente lo que facilite que Berenguer tenga ese gol esa opción de esos cinco metros los defensas no salen no porque no sepan no porque no quieran es que no pueden están fundidos y esperan a ver si la recuperan con el mínimo esfuerzo porque no les queda no les quedan pilas no les quedan y entonces luego en el gol del Atleti pues fijaros que de broma decíamos que íbamos a ganar con un autogol ¿lo acordáis? por lo del central pero a vernos quitando un central no sé si fue aquí en el grupo nuestro de Basa lo dije o en otro dije joder vamos a ganar con un gol de Núñez o con un gol de ellos en propia meta de un central por el karma es curioso que nos putean quitándonos todos desde el Levante con esa actitud desconocida para mí en ese equipo del Pedro Este meterle la mano en la boca no sé no sé muy bien qué buscaba bueno sí sé lo que buscaba pero vamos no tiene mucho sentido entre profesionales y que nos quiten a Íñigo Martínez y que además por eso le caigan cuatro partidos yo si hubiera sido el comité y hubiera sido independiente palabra prohibida por lo visto los comités habría puesto una solución salomónica dos partidos para cada uno dos por provocar y dos por contestar y todo el mundo se hubiera tenido que callar pero no hay una encerrona hay una historia aquí muy rara no sé si es que hay alguien que no quiere que ganemos las dos finales no lo sé la cuestión es que el resultado del partido acaba con un gol tocando en un defensa de ellos lo cual me parece genial es una es un requiebro una voltereta del destino genial porque reclamamos desde aquí que alguna vez tuviéramos suerte en los rechaces en un rebote de estos que caen en el área que nos estaban metiendo goles como el de el partido de vuelta que se le queda al tío el balón ahí entre los pies se le enreda está tapado el portero en fin y acaba en gol entonces que tire Berenguer que es el fichaje discutido que le pegue a un defensa de ellos cuando no han echado uno nuestro injustamente y que acabe en gol y sea la eliminación me parece la guinda del pastel eso es un guion de Tarantino vale estupendo José Miquel una cosa que me voy a decir una cosa al final me voy a decir una cosa que como ha dicho José aunque nos quiten centrales nos improvoquen pongan excusas el atleti siempre gana o sea que eso es lo importante y a por dos finales venga por todas muchas gracias un saludo un placer venga a ti bueno ya para terminar esta ronda Javi tu turno sobre el partido bueno pues para mí el el partido empezó el miércoles a las 9 de la noche con el con la con la otra eliminatoria ¿no? yo al al meter el gol piqué que fue para mí fue una puñalada pues para mí cambió mucho cambió muchísimo la forma de ver el partido del Levante para mí por lo menos yo siempre digo que no tiene que compartir la gente lo que yo diga pero bueno para mí cambió todo porque el Barcelona de hace un mes y medio era una calamidad dentro de lo que es el Barcelona claro dentro de lo que es el Barcelona y el Barcelona de ahora es el equipo que más ocasiones hace sin duda de la liga aunque gane en el último minuto ha cambiado muchísimo yo no sé cómo ha cambiado tanto ese equipo en un mes y la final para mí es muy 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 complicada evidentemente estoy contento por llegar solo faltaba yo canté el gol como todo el mundo contento nos metemos en otra Supercopa pero las posibilidades de ganar al Barcelona a este Barcelona ahora mismo en la final para mí son muy pocas luego lo mejor que puede pasar es que hoy gane como todo está aislado en el fútbol que hoy gane el Madrid que gane el Barcelona a los Asuna que siga metido en la pelea de la liga y que eso le haga lógicamente tener que poner a todos los jugadores y centrarse en la liga porque si por lo que sea el Barcelona se queda fuera de la liga y fuera de la Champions solo se tiene que preocupar de la Copa es muy muy complicado con esa acción luego en cuanto a la eliminatoria en sí yo nunca hago la lectura de los partidos jamás en mi vida lo he hecho en base al resultado yo creo que la eliminatoria en sí la ha podido ganar el Atleti por merecimientos tranquilamente pues 6-2 7-2 o sea sin ningún problema o sea yo eso lo tengo clarísimo pero dicho eso como siempre suelo apelar a la suerte creo que tuvimos ayer no el jueves a la noche y vuelvo a insistir en que ha tenido que ganar la eliminatoria del Atleti de calle o sea eso no tiene nada que ver pero tuvimos esos dos momentos puntuales de suerte con el palo de Geray que está batido Simón que es un gol que estás batido y ya el 1-2 no nos hubiera servido eso también hay que reconocerlo y luego el gol de Berenguer pues que es un rebote en un jugador y en el poste que al final tiras hombre le puede pasar a cualquiera pero bueno que esas dos pizquitas de suerte pues siempre ayudan siempre ayudan a que las cosas acaben como acaben lo de Berenguer ahora que le he nombrado pues me sigue flipando es un jugador que yo lo he dicho aquí ya muchas semanas yo no sé ni qué decir de él porque lo mismo está eso un cuarto de hora que no le ves que luego te mete un golazo que luego o sea es una cosa muy curiosa pero bueno pero mira el chaval ahí está metió hasta el gol del penalti que nos anidaron ya era gol de él también que la remató muy bien y nada y pues el chico el chico así a su pues sigue haciendo historia pues que no se puede negar lleva un porrón de goles y ayudando al equipo Berenguer tiene una cosa Javi Javi Berenguer tiene una cosa que es que mientras los demás ven la portería del rival como si fuera la de Waterpolo el tío ve la entrada de un hangar sí, sí, sí hay algo hay algo con él que yo no sé que es tío lo tiene tiene las ve tiene 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 una relación con el gol brutal a ver en cuanto al partido en sí ya bueno lo otro lo decía pues así un poco por en cuanto al partido en sí a mí la primera parte empezó digamos con un poquitín de toma y daca pero claro pero digamos que el toma y el daca no era igual porque el atleti tuvo una ocasión de un unien de cabeza solo solo a dos metros de la portería y tuvo una de Raúl García medio solo también a dos o tres metros de la portería o sea ocasiones muy claras y llegadas tremendas luego la primera parte de Williams yo creo que es de lo mejor que le he visto hacer a Williams desde que debutó en el atleti su primera parte el atleti fue súper inteligente metiéndole balones al espacio y a la espalda de los campeones les volvió locos la primera parte es que les volvió es que fue increíble me resultó me resultó curioso que Williams y Muniain casi nunca durante todos los años que llevan en la élite casi nunca han usado la pierna izquierda pero desde que ha llegado Marcelino yo les he visto centrar y relativamente bien bastantes veces ya con la izquierda de hecho la jugada del penalti centró Williams con la izquierda en esa jugada cosa que antes no hacía es que no hacía pero es que nunca es nunca siempre y al final eso ocasiones claras Williams brutal y luego la segunda parte empezó con muchas faltas de los dos equipos 5 o 10 minutos pero el atleti metió un ritmo físico que vamos que es que les ahogó el levante no sabía ni por dónde andaba eso sí fue tal el ritmo que claro en el minuto 75-80 Joan Muniain de Marcos y a este y a Unai López les vi vamos destrozados pero totalmente o sea destrozados y yo como ya he dicho que yo personalmente sea del atleti o sea del equipo que sea yo siempre juzgo el fútbol digamos quitando el resultado yo por lo menos para mí Marcelino se equivocó en no hacer cambios yo creo que Marcelino tuvo que meter a vencedor mínimo a vencedor y había libre en el minuto ya digo no antes pero en el minuto 80 porque ahí hubo 7, 8, 10 minutos con el descuento que el atleti estuvo un poquitillo es que se vino un poquito abajo el levante no hacía nada tampoco o sea el levante el pobre bastante tenía pero ahí sí que vi yo al equipo y yo dije hostia tío saca a vía libre saca a vencedor que por cierto estuvieron bastante bien los dos el vencedor me gustó mucho y nada y luego ya pues llegamos a la a la prórroga y con los cambios y tal yo vi que ahí el equipo otra vez volvió a coger tono y bien y se acabó bien y pues ahí merecido yo digo que para mí he dicho lo de puntual lo de los cambios pero es merecido o sea el atleti es que tuvo que ganar pues 7, 2 y luego en defensa en defensa se nota bastante siempre la baja de la baja de Íñigo aunque está Geray lleva unos partidos imperial pero se nota porque el levante sin hacer ocasiones claro se verá que a veces se acercaba y lo decíamos en el grupo y veías una sensación como de un poco de despendole ahí en la defensa ¿sabes? porque faltaba este hombre faltaba este hombre al que por cierto le han metido una sanción que vamos que eso es un chiste eso es un chiste pero vamos es que es impresionante yo estoy de acuerdo la misma sanción la misma sanción Javi que a Pepe por darle la patada en el suelo a Casquero la misma o sea la acción de Pepe aquella acción de Pepe sobre Casquero tirado en el suelo pateándolo es igual a esto es alucinante a ver yo puedo entender yo puedo entender o sea siempre digo intento ponerme del lado de la otra persona puedo entender que después de que esté el partido acabado las sanciones son diferentes yo lo entiendo pero es que vamos a ver aunque sean diferentes lo más que le puedes hacer a Íñigo Martínez y al otro lo más es meterles un partido eso que es vale le da un sopapito pero eso que es eso no es nada también me parece vergonzosa pero mira dentro de la vergüenza de la sanción que es un insulto como hemos pasado sin el jugador que para mí está haciendo mejor temporada de todo el equipo eso es es que puede puede ser que hasta que hasta en ese sentido eso es eso es lo que quiero decir que dentro de la puta injusticia que es es que puede ser hasta mejor porque como ahora se juega un partido contra el Atlético Madrid entre semana jugamos otro ha cumplido tres partidos para el jueves que viene ha cumplido tres partidos de sanción ya y para el domingo que viene ha cumplido cuatro entonces mira por una parte un jugador importantísimo no va a correr riesgo de lesiones va a estar fresquete y para la final le vamos a tener entonces la incidencia de Íñigo es muy importante porque es en toda la defensa hay un jefe que es el que marca la jugada fuera de juego el que arrastra la defensa y es él es el líder que cuando buscan la sanción cuando buscan la sanción de Íñigo Martínez porque no buscan a Valenciaga no buscan a Valenciaga no buscan a Villalibre buscan a Íñigo Martínez saben perfectamente lo que están haciendo es absolutamente premeditado y saben que va a responder porque eso se lo hace a Valenciaga y te abre los brazos así como diciendo ¿qué haces? sí o de Marcos también o gente pero tío ¿qué haces? pero le das la suerte la suerte es que encontraron casualmente a este jugador que sabe que te va a responder como te hubiera respondido Muniain por ejemplo un dos jugadores en el fútbol este hiper profesionalizado ahora en el deporte a ver tampoco vamos a ser aquí yo creo que ellos creo no estoy seguro un entrenador se sienta ahí los jugadores y dicen todo este provocado que tiene sangre caliente eso se ha visto muchas veces tienes sangre caliente y sabes que le puedes echar es que es así y el Sergio León este ya salió aquí ya salió no sé de allí salió ya pues eso pues a buscar un poco las cosquillas pues mira pues si puedo sacar algo y lo sacó pues desgraciadamente lo sacó pero mira como hemos pasado pues ya te digo yo me lo tomo ya que es como si el tío hubiera tenido una ilesión y tampoco se lo juegan con un titular de ellos o sea no es Vardy el que lo hace no no claro eso es es que sumas todo sumas todo te marca un Colombo y dices joder aquí aquí han matado a alguien ¿no? claro yo no sé un suplente que busca al líder del otro equipo le hace esto sabiendo que le va a responder es absolutamente premeditado claro ha sido el fútbol ha sido así toda la vida que siempre sabes que si uno es caliente yo es que aunque era tranquilo jugando cuando jugaba fútbol que si tú también ya en la élite tienes un jugador que sabes que es muy caliente del equipo contrario al final le dices al otro digo tú chínchale tú chínchale ya no te digo ni que le pese chínchale chínchale empujoncito para que al final igual la acaba provocándote y le echa te puede pasar te puede pasar ese otro besito de Marcelino haber rebajado la inyección de sangre en los ojos de Muniain porque Muniain este año le están dando más que todos los años y está como relajado eso es un logro de Marcelino creo yo porque el chaval en otra época se hubiera revolucionado a ver Marcelino Marcelino ha hecho yo ya digo yo en alguna cosa en algunos cambios algún día como eso pero Marcelino el curro que está haciendo en general en general en todo eso es impresionante él y su equipo decían que ahora tienen nutrición y que la nutrición la han cambiado que no sé o sea es que se les vio que hasta el minuto yo por unos 3 minutos 80 a un ritmo endiablado y van como motos tío y está bien el curro que está haciendo es de valorar tío además lo que se está viendo es que Marcelino tiene un vínculo con Muniain no sé la primera de partido ahí se estaba como abrazando y siempre ha estado con él como no sé supongo que por el tamaño se siente identificado por el tamaño sí a ver me lo he pensado mira uno uno de los míos ¿no? bueno eso lo ha hecho Marcelino si miráis la historia de su de su participación anterior en otro equipo siempre lo ha hecho siempre ha buscado algún líder en el equipo que le haga un poco de extensión en el campo y es un poco tiene una relación parece tiene una relación con el especial siempre yo me acuerdo en otra semifinal fue donde fue también Muniain que la había cambiado también saltó sobre él a cerrar el gol o sea parece que tiene una relación buena yo lo único que sí que me gustaría me gustaría a partir de ahora lo que pasa es que es difícil porque Marcelino es muy ambicioso a mí me gustaría que los jugadores los cinco importantes del equipo descansaran yo de verdad para nosotros llegar a tope físicamente la Real no aguanta ese ritmo físico no lo aguanta es imposible ellos podrán mover el balón mejor tal pero no lo aguantan ese ritmo físico llegas el minuto 70 y van a estar peor entonces tenemos que tenemos que llegar a la gasolina sí claro lo que pasa es que antes de la final de la Real hay 15 días que no hay fútbol entonces eso también yo creo no lo han puesto pero yo creo que el partido contra la Real creo que jugábamos ese mismo fin de semana en Liga sí lo tienen que cambiar creo que hay que poner creo que hay que cambiarlo y como lo metan ahí no sé yo daría descanso yo creo que Marcelino no va a dar mucho descanso pero yo creo que Zárraga y toda esta gente tienen que jugar morcillo más y es que aquí se enfrentan dos planteamientos Javi hay dos planteamientos diferentes el de quiero llegar con los jugadores frescos o quiero llegar con los jugadores a tope a tope muchas veces no significa la frescura cuidado es que eso es verdad porque igual les dejas el tema del ritmo claro eso es por eso el tío no quería hacer cambios antes de la prórroga y tardó tanto en hacerlo porque el engranaje estaba tan pulido y tan perfecto en ese momento agobiando al rival tocando bien la pelota ojo al partido de Vesga es para quitarse también la braga el partido de Vesga es para tirar la braga al techo es brutal o sea lo que está haciendo con ese jugador no no está haciendo una temporada Vesga yo diría que ya lo he dicho varias veces más que decente porque se le mete muchos palos siempre he dicho que me parece un jugador lento pero está haciendo una temporada buena y de hecho para mí de los cuatro es el que mejor la está haciendo es que cuando cuando se le ve lento es porque retiene el balón pero si os dais cuenta en los últimos partidos ya no retiene la bola no le llega la toca le llega la toca está distribuyendo mucho a primer toque sí yo creo que le habrá dicho este me imagino hombre si no lo habrá dicho suelta rápido suelta rápido lo ha dicho Ziki que yo lo vengo recalcando en varios programas el día 6 es decir hoy hoy hace dos meses que está Marcelino en casa sí dos meses estamos hablando de ocho semanas ojo ocho semanas una final ganada de Supercopa y la clasificación para una final de la Copa del Rey en ocho semanas increíble es la hosta increíble que son 56 días bajo yo en 56 días hay veces que ni limpio la bicicleta la verdad que José espera solo por puntualizar yo antes cuando os decía lo de los jugadores los 5 o 6 o sea yo me refiero a un descanso como activo que se suele decir ahora en fisioterapia ¿sabes? sí jugar 45 minutos no estirarte dos partidos sin jugar o tres claro y sobre y sobre y sobre todo que los o sea claro no es rotar en partidos enteros pero sobre todo que se rote por partes no rotar en equipo entero o sea descanso a un grupo luego descanso a otro y claro o sea descanso en el sentido que a lo mejor unos juegan 45 minutos otros a lo mejor entren en la segunda parte o sea ir un poco dosificando claro tiempo de partidos y también tiempo por por grupos de jugadores yo estoy convencidísimo de que Marcelino va a hacer que el equipo llegue a la final de la Real Sociedad a tope y fresco o sea pongo la mano en el fuego y de lo que has dicho Javi estoy de acuerdo con todo menos en lo que has empezado con el tema del Barcelona y te digo es verdad que el Barcelona es un equipo siempre jodido de ganar bastante complicado si es verdad es verdad que el Barcelona ha mejorado bastante desde que cambió la defensa a tres centrales ha variado pero es que atrás tienen unas cagadas descomunales pero el Barcelona no empezó a subir cuando empezamos a jugar con él con Marcelino los primeros partidos que perdimos todo eso yo creo que el Barcelona ha empezado a subir cuando aquello creo que es cuando el inicio de la subida del Barça me parece yo también lo creo yo también lo creo desde por ahí y aún así siempre que hemos jugado contra él por muy bien que o sea por muy bien que esté no sé no me parece es que no me parece tan peligroso el Barcelona me parece peligroso porque es el Barcelona pero lo que dice José atrás tiene lo que tiene es que le hace daño cualquiera pero a ver si me dejáis termino mi intervención si es cierto no te dejamos váyate José que a ver es cierto lo que dice sí que o sea es peligroso pero es que yo es que no le tengo miedo y vamos a ver para mí la semifinal no es que la gane el Barcelona es que la pierde el Sevilla también el Sevilla llegó con una oportunidad histórica como un 2-0 no es un 2-1 no es un 3-2 es un 2-0 en la ida creo si no me equivoco que el Sevilla hasta la vuelta no había encajado ningún gol en la Copa me parece y el planteamiento del Sevilla hace en la vuelta en Barcelona hace que pierda la eliminatoria y ojo y a Nacir Sevilla tuvo opciones con un penalti que falló si marca el penalti y se acaba si marca el penalti y se acaba sí 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 haciendo un partido lamentable marca eso y se acaba y además que el 2-0 creo que llegó pues en descuento o sea ya cuando ya estaba ya al final ya cerca el partido faltaban 10 segundos pero mira ah bueno no acaba acaba Miquel que pensaba no 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 y ya termino y es que es eso o sea es que no me parece el Barcelona de las otras finales y claro es que tampoco es el Atlético de las otras finales o sea es que yo o sea no le tengo respeto porque es el Barcelona porque siempre la va a liar yo no sé si pues claro la Liga la tienen jodido si caen en Europa que se me antoja complicado hombre ahora dicen que el PES el PSG está cagado por lo que le ha pasado el Sevilla no 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 olvídate se le ve se le ve no me imagino que el PSG haga igual que el Sevilla la policía que ha entrado en la oficina del Barcelona en realidad estaban buscando a Mbappé todavía no la han encontrado pero es que es eso es que y de una parte creo que cuando acabamos el partido nuestro yo creo que Koeman debió de quedarse con una cara hostia otra vez otra vez estos hombre está muy claro que si todos lo han dicho todos los países catalanes los del Barça lo han dicho o sea es que no no quieren no creen a Atleti y ya ya termino para mí creo que va a ser la final ante el Barcelona más igualada de los últimos tiempos es que estoy convencido a mí de las finales del Barcelona lo que más me preocupa es la connivencia que tienen los árbitros con toda la puta conversación y todo lo que pide Messi y las veces que se está tirando está provocando falta Messi que lo que hace es él tirarse encima del rival no sé si ha habido dado cuenta de esta nueva modalidad cuando tiene el balón cerca del área se empuja como la que le hizo a vencedor exactamente se tira encima del rival se levanta protestando y parece ser que como que el tío le está sacando rédito a la expulsión de la Supercopa estoy seguro que más por ahí los tira yo creo que sí yo nunca le había visto nunca le había visto así de todos los sí es verdad porque se le está acabando se le está acabando la gasolina ya no ya juega cada vez más atrás es verdad que tío pues es un jugadorazo las cosas como son pero si te das cuenta está jugando cada vez más distribuyendo para llegar más libre desde atrás ya no llega 20 veces no defiende tanto como defendía antes dentro de lo que defendía él porque muchos goles de Messi si repasáis históricamente estos últimos 5 o 6 años recuperaba él el balón era el típico defensa que perdía la pelota y él estaba cerca y la recuperaba y en 10 metros se la liaba pero ahora muchas veces tiene que hacer 50 o 60 metros el slalom y ahí cuando ve que no llega se tira encima del rival le protesta al árbitro en fin cualquier otro jugador estaría en la calle pero ya sabemos lo que hay a mí me preocupa más eso la diferencia que puede haber en el arbitraje que en el juego en sí porque yo creo que el Atlético es el equipo que peor le va al Barcelona ahora mismo por esa presión que hacemos tan alta y por ese no rendirse somos el único equipo que no se ha metido atrás de los que ha jugado contra el Barcelona eliminatoria es muy importante es muy importante que esté el Barcelona metido en la liga que ya te digo si gana bien Madrid al Atlético y gana él a los Asuna está metido en la liga y para mí es importante que estén con la cabeza en la liga también luego el a ver que yo no estoy aquí ya lo dije también con la Real que parece que es difícil de los demás a mí los demás me la chuflan como si les pasa un tsunami encima pero pero a mí el Barcelona es cierto que perdió 2-0 pero ya hablamos muchas veces de merecimientos el Sevilla no mereció ganarle 2-0 pero ni de palo no sé qué le ha pasado al Barcelona pero ahí está lo que estamos hablando o sea no merece los otros equipos no merece ir perdiendo 2-0 pero puede ir perdiendo con el Granada lo mismo puede ir perdiendo entonces ese es el tema si nosotros nos ponemos 3-0 no nos vamos a meter atrás esa es la diferencia no, no a ver el Atleti es un buen rival o sea vamos a llegar con seguro con ganas luego también cuenta mucho lo que hagamos en la final anterior claro porque si ganas la anterior el subidón es tal que te puedes que sabes pero claro si pierdes la anterior claro es que ya es mucha presión o sea es que cuenta todo es todo muy psicológico y mucha movida yo aún así yo me mojo yo le doy un 20% al Atleti en esa final un 80% yo me mojo ahora en la Real le doy al Atleti igual un 55% o sea le doy un pelín favorito porque físicamente si estamos fuertes la Real uff yo creo que uff uff jugadores como Silva que son muy buenos muy muy buenos de esto así son muy buenos pero yo creo que si le metes un ritmo de estos infernal no no llega ni Silva ni Monreal eso es ni Monreal y la defensa de la Real amigo uff el amigo el amigo Zubeldia uff pero madre mía claro ahí hay un boquete vamos es que eso es es que la defensa de ellos por eso le digo es muy importante para mí es importantísimo que lleguen a enchufar los jugadores como decía antes Miquel no sé quién que si ahora hay 400 minutos hasta la final que vaya dividiendo pues igual yo que sé ellos hablarán pues que jueguen 200 lo que dice Miquel pues un día juegan dos un rato menos otro día jugamos un partido entero pero que si llegamos enchufados yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar la Real lo de Barcelona pues yo lo veo muy difícil y cómo te plantea el partido Imanol depende cómo va a salir a ver yo creo que Imanol no sé parece que es como que él es muy de su estilo yo creo que él va a jugar como siempre lo que pasa es que el Manchester le ha dado por el culo y ahí ya ha empezado a ver las cosas un poco de otra forma hombre que si te dan por el culo ve las cosas de otra forma claro ha tenido una experiencia un poco traumática es como el chiste que vengo de la primera experiencia sensual pues siéntate hijo mío dice ay se pudiera sentarme es claro yo le veo yo a Imanol coger y ir a de huello ahí venga no lo veo yo veo veo mucho miedo mucho miedo y el miedo el miedo puede ser el peor rival de la Real en esa primera copa están sobrepasados por lo que estamos haciendo yo creo que es que le pueden tener más las piernas y aparte de Silva no veo a ningún jugador en Montreal pero tampoco veo a ningún jugador con experiencia como para soportar eso hombre a ver la Real yo creo que tenemos más se suele decir la expresión esa tenemos más escamas tío gente como Muniain de Marco Raúl García o sea hablas de gente que unos han ganado ligas otros han jugado finales de UEFA o sea sabes nosotros ya más o menos hemos estado en muchas Muniain Muniain ha jugado ha jugado cuatro o cinco finales cuatro o cinco finales y ha ganado dos campeonatos de Europa sub-21 siendo muy protagonista Hablando de Raúl García Raúl García no sé si llegó creo que fue campeón de liga con el Atlético de Madrid no estoy seguro sí fue campeón de la Europa League por desgracia para nosotros pero fue en la primera pero en la el Andrés no estuvo no 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 en la del 12 no estaba estaba en los Asuna esa temporada no no Muniain estuvo era Muniain Muniain está en todas no pero Raúl García no Raúl García no Raúl García estuvo yo te estoy seguro ya digo que no estoy seguro yo lo sé de memoria Raúl García estuvo en la de 2010 la que perdieron nosotros no estuvo estaba esa temporada estuvo de los Asuna seguido y sabéis lo que lo que pasa con estos jugadores que estábamos nombrando que a ver aparte del al fútbol se juega con un balón pero luego hay muchas cosas lógicamente y tíos como tíos como este como como Ñigo Martínez Yuri Muniain Raúl García por ejemplo pero Javi son tíos son tíos de carácter pero Javi pero si es que por eso te digo si es que por esos jugadores es que no veo no me imagino el Barcelona siendo tan superior o sea lo será en el papel o sea lo será en el papel la Barcelona es otra cosa pero yo a la Real con estos jugadores es que estos tíos son son jugadores de carácter son jugadores que podemos ganar o podemos perder pero no o sea no se van a achantar Muniain ya no se achanta Muniain ya no se achanta Raúl García ni te cuento y Nigo Martínez ni te cuento y Yuri lo mismo y habrá alguno más por ahí que me dejo y Geray y Geray y Geray Geray también Geray que tiene una una tranquilidad y una frialdad que es muy importante también es muy frío es muy frío entonces esos jugadores en un momento dado yo quiero decir que lo que decís vosotros igual a los chavalillos estos algunos de la Real les entra un poco el tembleque pero a los a los cinco nuestros esos sobre todo esos cinco a eso no les va a entrar el tembleque porque hayan eso van a tirar del resto claro una cosa hablando del Barcelona el Barcelona es un equipo que está generando muchísimas ocasiones de gol pero porque el rival se mete en su área también le ha pasado claro la historia si tiene el 90% del tiempo que tiene el balón o sea si al final tiene un 75% de posesión pero es que encima la tiene en campo rival y teniendo gente pues como tiene pues claro es que al final es lo que dice José imagínate la Supercopa de España si nos metemos atrás y defendemos en nuestro área es que perdemos por cuatro es lo que nos pasó en las finales de la Copa del Rey en las finales de la Copa del Rey que perdimos con ellos fue precisamente por eso porque tú te metes atrás y además le pasó al Levante en el partido de vuelta recuperan el balón pero ¿dónde? claro tú recuperas el balón en el borde de tu área y ahora hasta que llegue a la contraria estando fundido porque claro si lo pillas en el minuto 10 vale pero en el minuto 114 hubo un intento de contra del Levante que se da la vuelta al tío no me acuerdo y era el tal Cos ese fue ¿no? que era sale fresco y el tío coge la banda y digo hostia como la ponga al otro lado y de pronto mira y ve que no llega se da la vuelta y empieza a tontear y cuando mira otra vez hay siete jugadores del Atlético en el mediocampo y ellos jugando con su portero es que esa es la historia está muy bien colocada la treta es difícil ojalá Marcelino ha creado un sistema ojalá me equivoque yo ojalá me equivoque yo con el Barcelona ojalá en parte tiene razón es decir si el Atlético se planta como el Granada no nos van a meter dos nos van a meter cinco nos van a meter siete claro en la Supercopa el Atlético muere el partido la prórroga presionando en el área del Barcelona la última jugada del partido la penúltima jugada cuando está diciendo Íñigo Pita Jesús Pita que no sé si era un rezo o con el árbitro o lo de Jesús veníamos de presionar al rival es decir está el Munies a esto como se llame está sacando un pelotazo de su de su campo coño es que esa es la diferencia y es una diferencia incómoda para el Barcelona en fin y eso es lo que queremos y eso es lo que queremos la mayoría de aficionado siempre cuando hablamos que la 30 vaya para adelante o sea que sea valiente que presione yo no quiero morir yo no quiero morir ahí atrás metido metido ni sabemos ni sabemos ni tenemos jugadores para eso y lo que te vale para el Barcelona te vale para la Real son equipos que juegan más o menos igual bueno sí pero para la Real la fragilidad que tiene la Real atrás si pierde un par de balones a principio de partido tienes garantizado que van muchas pérdidas atrás bueno chicos un apunte para acabar es el primer partido digo en el de vuelta de Copa de las semifinales donde no hemos tenido Muni dependencia y eso me gusta sí verdad acordaros la poca porque sobremarcan a Muniain hay dos sobremarcas en ese partido aparte de la de William que lo marca a todo el mundo porque no le quedan más cojones pero está Muniain y a Yuri si os dais cuenta Yuri casi no podía llegar porque había tres que en la jugada del segundo gol en el gol se quita una presión de tres Morcillo que era la que le estaban haciendo a Yuri cuando Morcillo mete el balón entre dos jugadores que le va a parar al final a Berenguer tiene tres jugadores encima entonces no tuvimos dependencia de Yuri no tuvimos dependencia de Muniain es un equipo coral aparece uno desaparece otro me da igual pero van apareciendo y también apuntar la salida muy buena del búfalo tuvo dos tres toques de pelota magistrales y ojo los minutos de calidad que dio Valenciaga parando tranquilizando saliendo con el balón tocándola estuvo muy tranquilo es verdad sí estuvo como un veterano muy tranquilo que esa es otra cosa muy veterano muy veterano muy veterano eso es sí, sí se pone el tío en varias jugadas ¿no? y y corta hay un saque de banda a favor que va a sacar de prisa el sábado y le dice no va a sacar Morcillo y dice para, para vamos ganando o sea es esa bueno sigue Mique perdón nada nada José bueno pues si os parece voy a leer los comentarios y ahora pues paso a pues eso a como ha sido como viene siendo habitual en los últimos episodios a contar un poco biografía del jugador histórico ya ya para terminar pues contar un poco un acontecimiento histórico sobre el Athletic bueno los comentarios de parte de este partido dice por aquí un otro partido en que en el que el Athletic ha sido muy superior al Levante mejor en ataque quien defensa solo la mala suerte de cara al gol hacía peligrar la eliminatoria esa mala suerte que ha dado un giro de 180 grados y nos ha dado el paso a otra final de copa haciendo historia este equipo es muy grande AOP Athletic dice Pairo don Marcelino García Toral ha hecho un equipo muy competitivo nos agarramos a los partidos con uñas y dientes nos tienen que dar con un mazo para sacarnos de los partidos aun así creo que necesitamos rodar más la segunda unidad Núñez está en un momento de autoconfianza bajísimo hoy no ha dado una a derechas los Núñez Íñigo Vicente Nolas Coen Villalibre Morcillo etcétera tienen que estar más rodados en liga por si acaso dice por aquí Pais buenas con Tertulios me pareció un partido complicado desde el inicio el levante muy cerrado atrás y muy abierto arriba era difícil hacer jugadas y aun así fuimos superiores aunque ellos estuvieron muy bien y pudieron haber ganado perfectamente el mejor partido fue Geray y el peor Núñez mención a Berenguer por meter el gol pero una vez más me deja con la sensación de no bajar de no bajar lo suficiente y estar errado en casi todas las decisiones de ahí la mención la decisión de tirar desde fuera lo que no hicimos en casi todo el partido Sorionac estamos en la final al Barça se le gana con los dientes y con cinco cambios Marcelino es como un lobo incansable que busca su presa y no se está en la casa en la casa hasta que consigue su dentellada que tío y termina Mancourt que dice quisiera destacar como jugador del partido a Geray ya que hizo un partillazo tapando su parcela y ayudando a Núñez en varios desajustes de este por otro lado estoy impresionado con la capacidad de salto que tiene el Búfalo Villalibre en un remate que se le fue alta sacó media cuerpo a los dos defensas de Levante y no es la primera vez que lo veo a Up Atletic y ahora toca poner la guinda bueno mejor las guindas y ya hasta aquí los comentarios sobre el partido si queréis comentar algo sobre lo que ha dicho la gente de los foros alegría que hay alegría en la gente que se ve que el trabajo está bien hecho que que es difícil que es un equipo como ha dicho alguien esta es la típica película esta es de Karate Kid o esta es de boxeadores así muy americana o de un equipo de baloncesto que va perdiendo va perdiendo está como medio muerto y de repente remonta en el último segundo o en Karate Kid que está reventado no yo sigo pues esto es el antreti de Marcelino le das un hostiazo lo dejas medio cao le das otro hostiazo igual lo dejas medio cao pero dice que no que no me tumbas ¿sabes? insiste 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 le tienes que matar le tienes que matar le tienes que matar eh chicos de cajitos de arabescos jose jose si pero nada que seguir hablando vale que ahora ahora vengo vale dale jose dale que digo que nosotros nunca hemos sido un equipo de estos del cañito ¿no? del sombrerito ni hemos sido de 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 corales equipos corales equipos de un esfuerzo máximo que en cuanto bajábamos los brazos nos pintaba la cara cualquiera y ha tenido que venir un entrenador que diga no para que que te ganen el partido no lo pierdas esa es la diferencia hemos sido hemos sido eso siempre no es nada nuevo lo que pasa es que los últimos años lo habíamos perdido pero pero eso es así es que la filosofía está clara que hay que mantenerla que que hacemos hablamos de la filosofía no lo dejamos ahora no se habla ahora de la filosofía no se habla no habla ni Dios claro ¿qué es lo que ocurre? como lo que he dicho antes yo nunca voy a cambiar tampoco ni por los resultados ni manera de ver el atleti ni claro ahora lo que sí hay que pensar es si no puedes tener los mejores jugadores del mundo entre comillas porque son de fuera porque siempre el fenómeno es extranjero nunca nos toca a nosotros tener ese jugador por lo menos tener un entrenador gástate la pasta si no si no tienes alumnos muy avispados trae un profesor que sea más listo que eso es lo que dije yo después de después de Valverde para mí hemos estado perdidos después de Valverde sí entonces a mí este tío me parece un un entrenador dentro de los contrastados de los que deberíamos tener en el club este hombre podría ir a cualquier a cualquier equipo de campanilla sin problema y funcionaría no irá irá después del atleti irá a un equipo ya digamos más de estos golos seguramente sobre todo si hace si hace cosas buenas aquí yo creo que tanto Marcelino como Valverde tienen perfil seleccionador es puede ser también no sé si de España pero que tú a Valverde por ejemplo le da una selección tipo Francia tipo Italia y te hace y te hace encaje de bolillo y Marcelino igual que no se la van a dar a ver porque normalmente esos países que he citado en particular suelen tener seleccionadores normalmente de su país pero el tipo de juego que hacen que son jugadores son entrenadores muy prácticos muy de grupo muy corales son muy muy más que adecuados para para una selección porque coge jugadores de seis y medio siete los junta los pega y con un par de ellos de nueve y te dice para ganar un partito imagínate Marcelino de seleccionador en España con la calidad que hay en el fútbol español lo que te pueda hacer por ejemplo sí 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 sin duda teniendo donde elegir es decir vamos pero una cosa que también que ha dicho Javi que yo también lo he visto alguna vez lo de Bericho yo en principio tampoco lo veía mal esa opción luego pasó lo que pasó pero a ver es que Bericho desatendió si el pecado de Bericho fue desatender la preparación física si lo hemos dicho muchas veces es que es un entrenador que llegó diciendo que para él lo importante era el fútbol el toque tal pero es que eso hay que mantenerlo en el campo con una preparación física adecuada sí la verdad que a mí cuando se le echó pues aquí llegábamos ya 13 o 14 partidos a mí no me o sea yo decía igual lo remonto lo que pasa es que claro ya estaba la cosa me metían muchos goles había una sangría brutal que luego la que ahorita no fue la sangría pero claro nos metían por todos lados porque no había físico ninguno lo primero que hizo Garitano cuando llegó fue un plan un plan de preparación física adecuado porque el equipo parecía que venía de siempre que jugabas con Bericho el equipo parecía que había de llegar de vacaciones los últimos 40 minutos eran un solar y luego vino este también luego vino Figanda que ya a ver aparte de la calidad de cada entrenador Figanda también no hubo ni un partido que tuviera suerte con la Athletic la verdad igual que te digo ahora que alguna Figanda también empezó a pillar un Athletic en declive también un Beñato en declive San José en declive entonces mucha lección y mucho miedo a dar oportunidades a la gente joven a mí lo que me choca mucho tanto de Figanda como de Garitano que vengan de Lezama y que luego les cueste tanto dar oportunidades no lo entiendo yo yo empiezo a pensar a veces que con los entrenadores de la casa que empiezo a pensar que los entrenadores de la casa que dan menos oportunidades realmente como ellos conocen mejor claro las categorías inferiores ellos piensan realmente que no son jugadores tan buenos como a ver que los ponían en el Vio Atleti porque están en el Vio Atleti eso como decir porque ellos no tienen la capacidad de transmutar a ese jugador es decir tú cuando subes un chaval de eso le tienes que decir que es bueno para jugar en primera división no solo subirlo no sé te digo pero es que me parece raro los que más conocen los que más conocen a los chavales parece mentira que les den poca chance al final Javi van a salvar su culo van a disfrutar claro todo entrenador tiene que pensar también un poco en él bueno pero luego por ejemplo si lo comparas con el otro con el del otro lado el alguacil el alguacil saca parece que tiene el problema contrario que parece que saca todo Dios le da igual ¿sabes? pero siempre ha sido así ese hombre siempre ha sido así yo creo que ese es más un entrenador de toda la vida de categorías inferiores que siempre ha querido estar ahí que le gusta y le han puesto arriba y pues pero es bueno su forma si el atleti le gana la primera final si el atleti le gana la final a la real tiene Imanol tiene los días contados aunque aunque quede quinta es que lo tiene fácil para quedar quinta a menos que aunque quede quinto ya te lo digo yo el daño que hace fijaros que nos pasó igual ¿por qué echan a Garitano? ¿cuándo lo echan? después del partido con la real ese fue al final sí que pesa mucho quién te gana y por qué y cómo hombre es que el partido de la real es que fue madre mía más que nada no es que te gane que también pero es como te gana ni un tiro a fuerza la imagen la imagen que dejas que dejó el juego tú imagínate que al atleti le sale un partido redondo en la final que estamos teniendo tantos partidos cuadrados que cuando sale al redondo va a ser en la final que el redondo es que William marca que Raúl García enchufado de cabeza que Berenguer se desmarca o sea se va a juntar todo y le haces un roto a la real porque si tiene algo el atletic también es algo importante como se ponga por delante 2 a 0 te hace un roto que si no que le pregunten al Betis eso de verdad sí sí o sea nos cuesta pasar esa frontera pero una vez que la pasa es que como siguen presionando igual y siguen jugando igual no le da respiro al rival el rival ve el partido perdido y tú vas volando y como el atleti se ponga en la final 2 a 0 le podemos meter una mano y meterle una mano a la real en una final es primero un gustazo yo entraría en el foro de la real solo para decirle hacemos una peña o de la quella es que yo creo que la dificultad de la final con la real o sea el cambio puede ser que se pongan ellos por delante que tampoco porque podemos remontar no pero si nos ponemos nosotros por delante se les cae se les cae yo creo que se les cae porque están con miedo es que tienen que estar con miedo porque los propios aficionados de la real en los foros en twitter y demás menos los más exaltados que dicen gilipolleces ¿no? de que hablan de doping y hablan de no sé qué en fin el tonto hay en todas partes y no vamos a redundar más pero muchos de ellos dicen es que si tuviéramos el 10% de los cojones que tienen los tíos del Bilbao como dicen ellos es que si tuviéramos el gen competitivo que tienen los del Bilbao eso no lo tienen son un equipo muy frío a mí en pretemporada me preguntó un amigo de Bilbao porque vi dos partidos seguidos de la real y me dice ¿qué tal? digo es un equipo que trata muy bien la pelota pero de alma y de carácter van muy justitas sí y muchas veces dicen eso que cuando pierden pierden el otro día con el Manchester van perdiendo 0-4 y no meten ahí ninguna falta ni nada o sea es como muy perdemos y perdemos y ya está sí no tienen ese es verdad que ellos se sobreponen siempre contra nosotros y suelen meter mucha caña contra nosotros sí es verdad lo que pasa es que no se han visto en una final eso es en un partido de liga te lo entiendo pero esa es otra al final le puede pasar exactamente igual que el Levante el Levante se ha tirado tantos días diciendo que podía ser la primera final en 100 años que eso le ha caído a ellos encima acordáis que decía yo como cambien su manera de proceder como empiecen a jugar sus y tal eso se va a volver contra ellos porque van a dejar de ser el Levante que fue lo que ocurrió el partido con la Real al final tiene un componente emocional tan fuerte que también hay que dominar eso no sé si os habéis dado cuenta es que la gente los aficionados viven mucho yo personalmente ya también lo he dicho aquí muchas veces a mí me apela lo que digan los de la Real yo en el foro es que me da igual es que me da igual pero de verdad totalmente igual pero la verdad que yo reconozco que el 90 y mucho por ciento de los aficionados de la Real son vasos comunicantes es la realidad unos que sí acomplejados otros que sí siempre ha sido así yo es que lo vivo un poco más yo estuve hace muchos muchos años ya lo conté en Donosti y tuve una experiencia fea con aficionados de la Real me parecieron unos impresentables pero impresentables total con una chica que estábamos ahí en un bar y desde aquí yo sí sé que hay pero un poco más o sea no sé no sé pero es verdad que los jugadores van a sentir es que emocional lo que dice Javi yo te lo digo porque porque no sé si lo habéis fijado en Oyarzabal por ejemplo el tema de los dos únicos penaltis que ha fallado ha sido en el de en el de la Supercopa con el Betis no fue con el de ay con el con el Betis no fue no uno fue el de la Supercopa con el con el con el Betis con el Betis creo que falló un penalti sí 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 fue con el Betis y el otro fue con el Manchester con el partido de vuelta si te das cuenta ah no con el Barcelona con el Barcelona en la tanda de penaltis en la tanda de penaltis ah pues esos dos pues si os dais cuenta es porque Oyarzabal no hace lo de siempre como el que espera más intenta hacer algo que no hace normalmente en los penaltis y en el Manchester tiene al portero completamente vencido y la intenta tirar arriba intenta hacer una cosa rara que no suele hacer y entonces justo en esos dos partidos donde tiene está como un poco más problemas emocionales es cuando ha fallado es decir intenta hacer algo que no ha hecho nunca en ese momento es lo que dice José o sea si intenta si la Real en la final intenta hacer cosas que por lo que sea porque en ese momento le da porque es una final porque es tras mucho tiempo y intenta ganar intenta hacer lo que no hace siempre eso le puede hacer le puede pasar factura para mí la para mí la Real ha sido siempre un equipo que me podía caer mejor o peor prácticamente de hecho yo me alegré cuando ganó la liga en Gijón aquella de God of Zamora etcétera o sea que no no tengo ningún problema en reconocerlo pero llevan unos cuantos años con eso de que intentan ser el primer equipo de Cali esos rollos que se inventan pues es que al final no se comprenden el otro día no sé si os pasé un recorte de periódico donde ponían que se enfrentaban Manchester y Real dos de las mejores canteras de Europa así o sea estamos hablando a ver perdona Manchester primero te estás comparando con el Manchester eso de entrada segundo porque había jugado al menos un jugador durante no sé cuántos miles de partidos pero vamos a ver como que la mejor cantera de Europa vamos a ver repasa la alineación hijoputa están están todo el rato comparándose que tiene murcianos y tiene de todo si le falta el esquimal de los cojones en fin que a ver chicos que ya para afrontar un poco ya la recta final y porque además ya se me va casi el tiempo una pregunta Miquel dime José dime ¿por qué siempre la final es recta? ¿por qué decimos eso de la recta final y se acaba en curvas? bueno y después después de esta aportación de José el inútil el inútil que bueno vamos a pasar a la recta ya al final del programa bueno sobre el jugador histórico de hoy bueno ya sabéis que esta semana ha sido cumpleaños un mito del Atletic como es el Chopo Iriba y pues de él os voy a contar un poco sobre su biografía legendario guardameta vasco de los años 60 y 70 miembro de la primera plantilla del Atletic Club entre 1962 y 1980 considerado el mejor portero de la historia del Atletic y una de sus mayores leyendas es un icono del deporte en Euskadi el Chopo sobre el nombre por el que era conocido por su complexión física era un meta espigado que dominaba el juego aéreo y que tenía grandes reflejos paradigma de la escuela vasca era sobrio bajo los palos y locaba el balón en sí aspavientos lejos de la espectacularidad cara a la galería de muchos de sus colegas hombre con gran personalidad y siempre enfundado en un vestuario negro riguroso su figura intimidaba a los rivales que veían su marco inexpugnable hizo sus primeras paradas en las playas de Salaus imitando a Edmundo Suere a la sazón portero del equipo local tras pasar por los juveniles firmó por el Vasconia que jugaba en segunda división una lesión del titular del equipo de Vasoury le abrió la puerta de la titularidad pronto se empezó a hablar de él en el mundo del fútbol especialmente después de que fuera el artífice de la eliminación del Atlético en un partido de copa con apenas 18 años se había convertido en objeto de deseo de muchos grandes especialmente del Barça Kuala pidió su fichaje tras verlo en directo en el Camp Nou finalmente el cuadro rojiblanco convenido ya en aquella época cuando el Vasconia fichó aquel portero alto y delgado a cambio de un millón de pesetas comenzó siendo el suplente de otro mito Carmelo en una primera temporada en la que solo jugó por lesión del mayor de los Cedrón aprovechó todos los minutos que tuvo hasta el punto de que se hizo con la titularidad en su segunda temporada en el club que ya no abandonaría hasta su retirada en 1980 durante casi dos décadas fue el auténtico referente de un equipo que logró en ese periodo dos copas de España 68-69 y 72-73 a nivel individual conquistó el trofeo Zamora en la temporada 69-70 su trascendencia fue mucho más allá de los títulos y trofeos traspasó incluso lo deportivo para convertirse en un fenómeno social todos los niños de Vizcaínos querían ser Iribar y se declaraban en los patios y las playas invitando a su ídolo sus extraordinarias prestaciones con el Atletic hicieron que debutara con la selección española absoluta con apenas 21 años disputó 49 partidos como internacional lo que supuso un récord en una época en la que se jugaban mucho menos partidos de selecciones que en la actualidad fue el guardameta titular en la Aerocopa de 1964 ganada por la selección española a la soviética en el Bernabéu también fue el portero titular en el Mundial de Inglaterra 1966 en el que tuvo una actuación magnífica diígena de su categoría en el último tramo de su carrera que coincidió con la transición mostró implicación política como demostró el 5 de diciembre de 1976 con el gesto de portar junto a Inacio Cortavarría una curriña en el derbi disputado ante la resucida tras su retirada ha seguido vinculado de esas diferentes responsabilidades al Athletic el club que nunca quiso abandonar a pesar de haber tenido suculentas ofertas para hacerlo y fue durante años técnico del Bilbao Athletic y llegó a dirigir al primer equipo en la temporada 86-87 pues ahí está si algo que queréis comentar sobre todo para los que hayas tenido la suerte de haberle visto jugar a ver la palabra la palabra que además ha salido hoy en esta conversación cuando no estabas tú estaba comentando que el Athletic siempre ha sido un equipo que no ha tenido los artistas o el jugador este de relumbrón y tal pues la palabra es sobriedad sobriedad en wikipedia y sale una foto gigante de Iriba y como dijimos el otro día no hay mucho que decir en este sentido con este hombre porque junto a Gainza y a Zarra yo creo que son los tres las tres figuras históricas yo creo que del Athletic no sé si habrá alguna más por ahí que nos dejamos pero yo creo que son esas entonces lo que dice José yo lo que he escuchado porque no lo he visto prácticamente nada sin florituras o sea era un tío sin florituras un tío sobrio un portero de estos pues eso y que a un portero eran otros tiempos pero que a un portero le canten en un campo de fútbol contrario le canten otra afición contraria le canten y todo cosas pues y el Iriba es conjonudo y no sé cuánto historia esa es historia la afición del Zaragoza creo que fue después de después de ganar la final sí una final que ganó el Zaragoza 2-0 pero por lo que cuentan las crónicas pudo haber sido mayor en la victoria paró 4.000 paró 4.000 sí paró debe de parar todo eran otros tiempos hoy por hoy es impensable hoy por hoy es impensable alabar a alguien de otro equipo porque si alabas a alguien de otro equipo es que es así te insultan yo te lo voy a decir sinceramente yo en el foro dices era un buen otro pero en aquellos tiempos debió ser la hostia son las redes son un poco también las redes sociales Javi Javi y es que te digo una cosa y es que te digo una cosa antes en los años yo que sé 40, 50, 60 había una gran camaradería entre los entre los jugadores de todos los equipos o sea tú podías ser tú podías tú podías ser de tu equipo pero es que a los jugadores de nuestros equipos los veías con respeto o sea lo que había en el campo se quedaba en el campo no creo que ocurre una cosa eso es los tiempos como dice Miquel pero es muy sencillo fijaros realmente cuántos jugadores se podían denominar de élite en los años 50 los de primera y un poco los de segunda división y se acabó es que no había más entonces es un club tan restringido con miembros tan conocidos entre ellos porque es que salvo los tres equipos que subían y bajaban el resto seguían viéndose durante muchos años que no había tantísimo movimiento no había gente tanta gente que se fuera a equipos del extranjero o sea era un además también la escasez de información hacia el resto porque hoy en día que dices si dices de otro equipo que te gusta un jugador pues yo llevo ya varias semanas diciendo que me gusta mucho cómo juega el Levante a mí que yo recuerde no me ha insultado a nadie depende también cómo tú te expreses y luego las redes sociales a ver que las redes sociales son un escaparate de descerebraos o el anonimato de entrar ahí en el anonimato y su rara diestro y siniestro y que luego les da igual es decir son gente que realmente dice había un resumen hay un chico que sigo en en Twitter que es muy divertido que dice joder que aburrido está el Twitter hoy voy a meterme con algún colectivo es un poco eso porque Twitter al final es el reflejo de todo esto que hablamos de dónde entran los ponderados y los menos los que son menos que les da igual realmente si es la Real si es el Atleti si es el Betis si es el Sevilla van contra todo y lo que entran es a picar estoy aburrido y voy a voy a meterle el dedo en el ojo aquí a alguien o la mano en la boca y otra cosa que también quiero comentar de tiempos pasados ya es que aparte la cámara diría que había enteros jugadores fuera del césped también daba gusto oírles en las entrevistas no solamente con tu equipo o sea yo que sé por ejemplo te da gusto escuchar yo que sé a Mancio Amaro a Di Stefano a Gento o por ejemplo yo que sé a Kubana o a Cruyff o por ejemplo que sé a Karate o a o a Luis Aragonés o sea es que era otro era otro rollo las redes sociales que le hemos dicho muchas veces era gente con educación también ojo que hoy en día un chaval con 12 años juega bien al fútbol empieza a jugar al fútbol lee 4 libros pero tiene 70 consolas eso también es muy importante lo hemos perdido de vista y luego hay una anécdota con Kubala que es graciosísima y la sacó mi padre curiosamente mi padre veía los partidos de España cuando Kubala era seleccionador y un día estábamos viendo un partido que había perdido España dice este tío es un genio digo y eso dice cuando gana España habla que parece de chamberí cuando pierde le vuelve el húngaro el noruego mezcla todo el idioma cuando perdía no lo entendía ni Dios y era cierto es decir y bueno se conocían muy poco de la vida privada de los jugadores los jugadores eran futbolistas pero eran vecinos también no había no había esa es verdad que en Bilbao tú vas por la calle yo he ido 20 veces haber partido de la Atlética a San Mamet y siempre me encuentro a jugadores por la calle el día de antes o el día de después siguen siendo los vecinos el resto de equipos se van a la diáspora no te imaginas a jugadores como no sé pues poner a los a los que siempre están más pagados a Messi no me lo imagino paseándose viviendo en un piso de Barcelona aunque tenga 120 metros y saliendo a comprar el pan no igual es que no pueden no porque no le dejan en paz igual también es verdad que en Bilbao hay otra educación hay otra frialdad con respecto a o más que frialdad es una capacidad de separar al deportista de la persona se le agobia tantísimo y bueno eso es una parte también del encanto que tiene el Atlético es que yo siendo de fuera viviendo en Málaga cuando vivía he ido a Bilbao cantidad de veces y es que he parado jugadores por la calle y he puesto a hablar con ellos sí, sí sin problema es que no tengo nada no tengo nada de tímido no sé si lo habéis notado es decir que yo he parado a Iriba él le estaba mal yo he hablado con Iriba él le estaba mal y iba con un chaval que lo acababa de conocer por tema de habíamos quedado en una quedada del foro y se escondió detrás de un coche porque le sobrepasaba el personaje y yo le dije pero si este hombre está encantado cuando yo le digo digo ¿qué pasa Chopo? estoy encantado para mí ha sido siempre dice uy me dice el Chopo dice uy y ese acento digo soy de Málaga dice y uno de Málaga o del Atlético y digo hombre faltaría más yo lo dije y el tío encantado y Goico hable con él y con la fuente y con Tico y con Urzaiz y son gente que cuando le sabes tratar y le sabes hablar y llama mucho la atención el acento claro ¿qué pasa picha? le digo a Tico ¿qué pasa picha? y se quedó como plato al final al final es hablarles como personas normales claro no tenerlos ni hablarles como si estuvieran un pedestal porque eso lo debe acojonar un huevo imagínate un tío que va de iluminado con los cubiertos claro porque ellas no quieren eso claro claro entonces yo no se me olvidará en la vida el partido contra el recre que quedamos 0 a 0 fuimos un grupo de amigos y la grada una de las gradas era toda nuestra un lateral era todo gente del Atlético cuando el Atlético sale no se me olvidará la cara de Prieto Luis Prieto viene Luis Prieto para nosotros que lo tuve muy cerca y el tío estaba mirando la grada y no se lo creía no se lo creía cara de estupor de la cantidad de gente que había fijaros que Huelva debe ser en España casi como Cádiz la antípoda de Bilbao en kilómetros y fliparon fliparon y luego hay gente que habla muy mal del Atlético y hay gente que habla muy bien porque recuerdo que en ese partido pues sí eso como todo es que en ese partido hay una anécdota porque empezaron a cantarnos a segunda que raro sí o sea un equipo claro salgo del campo yo iba con mi camiseta yo no me corté un pelo y mi bufanda y decían a ver si nos van a decir algo por la cabeza ya te van a decir digo tú me dejas hablar a mí y cuando me escuchaban pues se desactivaba todo decía coño le chocaba ¿no? esperaban una y va a la hostia y no un pisa no sé del tema entonces íbamos por la calle y se me acerca un señor me acerca un señor muy mayor ya de sesenta y tantos y me dice mira perdona vengo a pedirte disculpas de parte de la afición del recre que a esos que me han cantado a segunda se le ha olvidado que hace tres años estaban en tercera división así lo dijo digo no no si nosotros no nos preocupa demasiado esto digo esto son son modas que vienen con los tiempos y ahora está de moda lo de perderle respeto al rival etcétera espero que nosotros no lo hagamos nunca y este hombre dice un equipo como el Atleti que siempre ha estado en primera y que ha sido la bandera de muchas cosas y me lo dijo un hombre leído se veía que era leído que era culto y que le chocó todo aquello y se llevamos dos años en primera y se ponen a cantar en segunda cuando dentro de nada vamos a estar otra vez en segunda vez efectivamente y bueno esa es un poco y yo me senté en un bar en el centro de Huelva con mi camiseta que por detrás ponía califa y ahí me senté y que queda y te juro que había gente que se me acercaba así un poco como a picar ¿no? y decía ahí va la hostia esperaban eso me imagino y yo decía ¿qué pasa picha? ¿cómo ha ido la cosa? y yo decía coño ¿qué te da aquí al lado? y se quedaba mucha gente se quedaba a pillar se quedaba a pillar ay que bueno bueno chicos ya para ir terminando la reseña al acontecimiento histórico no sé no sé si la habéis si la habéis conocido lo que os voy a contar no es que tenga relación directa con el Athletic tiene relación más directa con el protagonista que os he narrado sobre José Ángel Iribar y está relacionado con una final de Copa Europa que jugó el Panathinaikos contra el Ajax y Johan Cruyff en el año 71 creo que fue la primera final que jugaron los dos equipos y bueno os cuento un poco cómo fue la historia en 1971 el Panathinaikos disputó la final de Copa Europa contra el Ajax y Johan Cruyff Takis y Konopoulos el portero griego decidió jugar el partido más importante de su vida vistiendo un amuleto muy especial la camiseta de su ídolo José Ángel Iribar la temporada la temporada futbolística estaba a punto de terminar para bajar el balón el telón balón pédico tan solo faltaba por disputarse un partido la final de la Copa Europa para ello se citaron el 2 de junio de 1971 el Ajax de Amsterdam y el Panathinaikos de Atenas el mítico estadio de Wembley lleno hasta la bandera con 90.000 espectadores estalló en aplausos cuando los dos equipos contendientes saltaron al césped desde detrás de todas las porterías por un lado el conjunto holandés con su tradicional uniforme franquirrojo y por otro el Panathinaikos con pantalón blanco camiseta verde y un trébol en el pecho el escudo del club pero uno de ellos no iba ni de verde ni tenía un trébol se trataba de Takis y con Apoulos el guardameta con su importante planta su peinado perfecto y un rostro robusto y armonioso parecía sacado directamente de la antigua Grecia de Hipócrates y Pitágoras el portero entró en el terreno de juego con gesto serio vestido completamente negro como una sombra gigante dispuesta a cernirse sobre cualquier balón que rondase su portería pero en su pecho no lucía el trébol del Panathinaikos pocos se dieron cuenta de que en su lugar había un escudo extraño del que surgía un águila pudo haber pudo haber quien sospechara que fuese un guiño del propio Takis a su opodo el portero de la selección griega era famoso por sus estiradas y palomitas lo que le hizo ganarse un sobrenombre el pájaro pero Iconopoulos no era tan vanidoso aquella camiseta lucía como homenaje a un portero al que admiraba y con quien caprichos del destino tuvo la oportunidad de intercambiar previamente las elásticas era la camiseta de José Ángel Lirívar de la selección ¿verdad Miquel? Sí, exactamente la selección española tengo unas fotos del Panathinaikos delante del subcampeonato de Europa del 71 hay un primer plano del portero y lleva la camiseta de la selección española sí señor sí bueno sigue la historia 46 años después bajo los lustrosos techos de madera del palacio de Baigane el Chopo observa las fotos de aquella final de la Copa de Europa y sonríe al descubrir una anécdota que desconocía es una historia bonita rebominando en las décadas del fútbol que hierven en su memoria es guardameta Sarautsarra es incapaz de encontrar nada relacionado con aquella final entre Ayas y Panathinaikos en aquella época era muy difícil que te llegaran fotos o imágenes de los partidos importantes de Europa como mucho leías las crónicas e igual veías una foto de los jugadores más conocidos era imposible acceder a esta información y ahora descubre de pronto que el que pasa por ser el mejor portero eleno del momento jugó el partido más importante de su carrera con su camiseta es una anécdota estupenda como comprenderás no te puedes sentar mal sino todo lo contrario lo cierto es que Takis y Konopoulos no jugó solo aquella final con elástica negra de Iribar sino que la utilizó en todos los partidos de su equipo en la competición la utilizó por dos motivos explica el propio pájaro en Grecia primero por mi admiración por Iribar que era uno de los mejores porteros del mundo y segundo porque en Grecia la cosa no estaba muy bien en cuanto al material durante gran parte de aquella temporada Takis tuvo que jugar todos sus partidos con solo dos camisetas la del Panathinaikos para los partidos de liga y la deriva para los partidos europeos aquel amuleto negro le llevó a una final histórica para el fútbol lírico ningún equipo del país había llegado antes de la final de la competición y ningún otro lo conseguiría después me llama la atención y me sorprende que le permitiesen jugar con una camiseta que no es la de su equipo para que veas cómo han cambiado los tiempos hoy en día esto no te lo permite el lamento con lo meticuloso que son los árbitros con las camisetas comenta Iribar pero como llegó aquella camiseta el chopo amándose Takis Atleti y Panathinaikos cruzaron sus caminos en la copa de ferias de la temporada 68-69 pero el azar quiso que el guardameta griego no conociese entonces al que ya era el hílodo de Bilbao Iribar había sufrido un fuerte esquince de tobillo y se perdió aquella eliminatoria y algún partido de la selección española en Atenas y en Bilbao jugó de gusto explica Takis aquella visita a la capital Vizcaína tuvo otra sorpresa para el pájaro la expedición griega hizo escala en Madrid donde llegó a entrenar un día en las instalaciones de Real Madrid para cuando regresó a Grecia de partido en Vizcaya en las oficinas del Panathinaikos estaraba ya una carta de club merengue con una oferta de 15 millones de dragmas 8 millones de pesetas de la época para su contratación la oportunidad era única pero Takis tuvo que quedarse en Grecia puesto que la junta de los coroneles no permitía que los jugadores fichasen por equipos extranjeros la eliminatoria por cierto la ganó al Athletic tras empatar a 0 en Grecia y vencer 0-1 en San Mames Erivar confiesa que no recuerda mucho las cualidades de Iconopoulos pero se le vuelve a escapar una sonrisa al mirar las imágenes del meta eleno viendo las fotos la verdad es que tiene un aspecto muy bueno tiene una planta excelente seguro que era muy bueno porque para estar en el Panathinaikos que ha sido siempre un equipo referencia de Grecia y encima estar en la selección tenía que tener calidad y si encima como él dice tenía una oferta en Real Madrid es porque tenía calidad seguro tuvo que ser con las camisetas de las selecciones española y griega cuando el chopo y el pájaro se estrecharon la mano fue en un partido amistoso disputado en Zaragoza el 28 de octubre de 1970 España ganó 2-1 con goles de Aragonés y Guini que debutaba ese día fue un partido amistoso pero nos costó ganar rememora Iribar pasamos mucho frío porque pegaba el viento del moncayo fue un partido desapacible recuerdo que tuve bastante trabajo pero lo solventé bien a veces había partidos contra rivales que podían pensar que no podían ser complicados pero Grecia nos dio mucha guerra y tras el partido final Pájaro y Chopo intercambiaron plumas y corteza entonces no era tan habitual intercambiar las camisetas con el rival pero si es algo que se solía hacer explica el portero del Atleti yo tengo las camisetas que he ido recolectando en aquellos años tras tantos años de fútbol es inevitable que algunas de esas reliquias sean más especiales que otras es cierto que algunas tienen más valor que otras por ejemplo tengo la camiseta de Leff Yassi y curiosamente aunque jugara con la selección lo hacía siempre con la camiseta del Dinamo de Moscú de su club también tengo otra camiseta especial la que me regaló a Deniso Bizarreta en su partido número 100 son tesoros y Conopoulos utilizó su tesoro particular para eliminar en aquella Copa de Europa al Gionez Ech Luxemburgués al Slovak Bratislava Checo el Everton Inglés y el Estrella Roja de Yugoslavia pero en la final no pudo frenar las embestidas de Cruyff y Neskens el partido ganó el AIS ganó 2-0 y consiguió la primera de las tres Copas de Europa que obtuvo de manera consecutiva a pesar de la derrota Takis siguió conservando la camiseta pero hubo alguien que desvalijó sus recuerdos hace muchos años que me la robaron un momentito que alguien me está escribiendo por el grupo por el Skype ¿eres tú José? no, no se ha cortado iba a poneros es que hoy iba a poner la foto ah ah vale para que tuvierais constancia de la foto que se ve un primer plano bastante amplio ya la tenéis en el grupo de Whatsapp para que comprobéis que tiene la camiseta con el aguilucho vale de tal manera estoy ya terminando chicos vale a 3400 kilómetros de distancia Iribar y Conopoulos comparten recuerdos de un fútbol en el que a diferencia del actual todavía pesan más los sentimientos el respeto y la admiración que los intereses comerciales de marcas deportivas el de los porteros es un cruce de caminos un intercambio de pieles que hace honor a los valores que tal vez costa demasiado encontrar en las estrellas de hoy en día que flotan en nubes de perfume de Chanel y ropa de Dolce y Gabbana eran otros tiempos en los que a los héroes se les bautizaba con sobrenombres de no sé leyenda el chopo y el pájaro creo que todos los porteros tienen a un sobrenombre los buenos los muy buenos y los menos buenos Blomea Iribar es un puesto maldito a la hora sobre todo de partir culpas los porteros se llevan las de ganar siempre ha sido así siempre hay algún apodo y muchas veces suele surgir de algún partido que te ha salido muy bien tal vez Iconopoulos era muy palomitero y se ganó el sobrenombre del pájaro mi estilo era todo lo contrario Iconopoulos defendió durante 14 años los intereses del panatinaicos para después estirar su carrera un par de temporadas en el panachayki y en el apolon smirens uno de los tres clubs en los que había jugado antes de fichar por el panatinaicos tras su retirada trabajó durante años como entrenador de porteros y panatinaicos y al igual que Iribar en el Athletic llegó a ser entrenador del primer equipo es una similitud más entre los dos protagonistas de una anécdota que ha quedado plasmada para siempre en las fotos y imágenes de aquella final de la Copa de Europa de 71 el día que el pájaro se disfrazó del chopo un momentito que se me ha ido esto un momentillo que se me ha ido la pantalla del ordenador a ver un momentillo vale ya lo he puesto bien bueno y ahora para terminar no le salió no le salió todo lo bien que él quería pero Takis se ha ido perfectamente lo que hacía y bueno historia preciosa la verdad de las de antes de las de Cleo tantas como había antes de hace tiempo a ver ahí el fútbol es lo que lo que estábamos comentando antes era un club muy reducido era aunque jugases en Europa tú repasabas las alineaciones de los equipos y es que duraban 5, 6, 7 años la misma alineación prácticamente con con alguna salvedad ¿no? que se iba o de que se echaba pero el 90% de los clubes eran fidelidad los mismos jugadores la misma forma de jugar etcétera ahora está súper profesionalizado claro a ver tú imagínate en los 70 que un jugador del Athletic tipo Susaeta se fuese a Japón eso es impensable es que no o sea no son otros tiempos por eso cuando se mide muchas veces el jugador tal con el jugador cual a ver cuál era mejor o quién tiraba mejor es que tiene más velocidad eso no se puede comparar no se puede comparar hoy en día los test físicos que pasan los jugadores son abrumadores o sea tú veías gente jugando al fútbol porque tenían muchísimo talento y estaban gorditos esos jugadores incluso muchos jugadores de aquellos no serían futbolistas si le hubieran metido el sacrificio que representa hoy en día jugar en primera edición sí no ha cambiado mucho el que más físico coge a Pulka y dile que no puede comer es que no hay ninguna barbaridad era un tío que jugaba al fútbol porque le pegaba la pelota que la rompía o sea pero era gordo era gordo le sobraban tenía una panza a lo cojonante claro ahora tú dile al tío que se está metiendo jugando al fútbol 4.000 calorías al día para poder entrenar y aguantar el tema que las baje a 2.500 y que arroz con leche sin azúcar te dicen que se va a trabajar a la oficina de telégrafos no te jodes es que es así entonces no se puede comparar la época es verdad que era una época muy bonita porque todos la prensa los periódicos eran la hostia la radio era la hostia además dirigidos por profesionales hoy no hay periodistas el 90% son forofos son gente que no respeta a nadie que están más pendientes de que pierda al rival pongo el ejemplo de la supercopa de esta última que hemos ganado fijaros cuando le ganamos la semifinal al Madrid los del Madrid estaban que si esto que si aquello los del Barcelona encantados llegamos a la final y le ganamos y al revés los del Madrid eran todos los del Atleti y de repente venga a tomar por culo que no puedes ser tu equipo y ser correcto y ser entonces eso ese romanticismo se ha perdido y he puesto muchas veces como ejemplo yo jugué en el 80 y en el 80 si no sabías tratar bien el balón tú no eras futbolista o sea eso era la primicia y hoy en día vemos muchísimos jugadores en la élite que pierden balones de pases de 5 metros ya sí ¿por qué? porque luego viene tienen una respuesta física envidiable y viven de eso y comen de eso o sea y jugadores inexplicables o sea es que no yo todavía me pregunto o sea tengo dos preguntas respecto al Sevilla una es Lopetegui que ha hecho para dirigir la sub-21 la roja el Madrid el Sevilla el Oporto es decir el bagaje como entrenador era mínimo hay gente que nace con estrella y luego otro es el jugador este del Sevilla ¿cómo se llama? el Oliver sí ¿qué ha hecho de ese jugador para jugar en el Atlético de Madrid y en el Sevilla? tú lo ves y dices pero ¿cómo puede ganarse este tío la vida en primera edición? pero es eso son cosas esos jugadores y esos entrenadores en aquellos tiempos los mandaban a la calle en Zerroma no se sostenía o sea es que no se sostiene bueno chicos pues ya vamos a dejarlo y hay que sepa que hemos pasado un acontecimiento histórico porque hemos pasado de la bomba de humo de Carlos a la bomba de humo de Javi sí, sí, sí se va expandiendo la bomba de humo hombre lo que pasa es que Carlos por lo menos avisa hoy que no venía otro día es que no avisa de que se va Javi le ha dicho tengo que marchar y ya está pues que vamos a hacer que como siempre digo que ha sido un placer y ya nos veremos en el próximo episodio para tratar el partido de liga ¿juego mañana, no? contra Granada sí, a las nueve ¿a las nueve? vale vale, ok bueno pues ya os avisaré para grabar el episodio bueno José muchas gracias por participar un placer chicos hasta otra venga un placer bueno sí que ya nos veremos en el próximo episodio vale venga hasta luego abrazo hasta luego